Ahora bien, rectora, revisando las declaraciones que da el rector Rondón el día de ayer, dice que le entregó un cronograma al Consejo Nacional Electoral y que los laxos que él saca dan para esa fecha, el 30 de octubre. Ustedes conocen ese cronograma y en qué se está basando él para dar esa fecha. Fíjense, cuando nosotros decimos que nosotros estamos discutiendo en el margen de fecha es porque el Consejo Nacional Electoral siempre, responsablemente, hemos analizado las etapas, estamos visualizando cómo se van cumpliendo las etapas. Él, por supuesto, como persona, él puede entregar un papel de trabajo que, ojo, como rector, a nosotros nos puede entregar un trabajo diciéndonos exactamente cuál es su posición, pero nunca podemos decir que eso se ha discutido en el Consejo, es su percepción personal e incluso, me atrevo a decir, no tanto personal per se como rector, sino como un actor político, porque qué casualidad que ese día que él está anunciando, diciendo la fecha de un posible referéndum, un señor de la Asamblea Nacional está pidiendo el cronograma. Es decir, bueno, yo lamento mucho, de verdad, y con el respeto al rector Rondón, el cual le tengo mucha estima personalmente, me parece que de verdad que lo que hizo ayer realmente es un hecho bien irresponsable para un país que lo que quiere es paz, tranquilidad y armonía.